Y vayamos a empezar este relajo aquí en la casa, el día de hoy. Después de haber venido de arrancar cebolla, vamos a seguir con el relajo aquí entonces. Obviamente yo no les voy a hacer barra, hoy sí me van a perdonar, pero yo siempre le entro a los retos de... No, yo sé por qué elegiste este día, porque estaba enfermo. No, yo le entro a los retos, vos a ver qué nombre yo le entro, yo le entro. Yo a veces es el primero que me viento el agua para que ustedes me sigan. Pero este, hoy no, hoy no, hoy no. ¡Está bueno sapo! Si anda contenta porque anda el primo con ella. ¿Cuál primo? ¿No es su hijo? Bien. A ver, es Rodríguez él. ¡Lara! 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 Vamos a... Pero para que esto... Miren, esto está a la cara de hielo, tiene bastante. Sí, a ver si. Juana, destripárselo para que se ponga más helado, va. Yo no sé quién va a ser el primero o la primera. ¿Aquí a...? ¿Cómo lo vas a rifar? ¿A la botella? A la botella. Ya no voy a hacer nada. Ya no voy a hacer nada. Va, este... Chabelo por ahí me estaba... Producción me estaba diciendo aquí al oído que tenés por ahí algo que hacer. Ando, este, ando un dinero aquí que me ando incomodando. Espera, me quiero... Me está diciendo... Producción me está diciendo cuánto es. Espérate, vas a ver. Ah, pues sí, sí, eso es. Va, ¿hacer entrega, pues? Va. Producción siempre me dice a mí. Este... Este... Va. Ya sabía usted. Ya sabía usted. Cuenta. Va. Uuuu, plata. Dos, tres, cuatro, cinco. Esto... ¿Vos seguís contando? Sí. Esto haciendo la ruca se lo mandan a César para que se ayude con la niña. Con la niña, César. César dice... Está enferma. César, ¿ahí te manda? Para comprar lo que necesite la medicina, el viejo don Roberto Carlos. Don Roberto Carlos te manda 100 barucos para la medicina de la niña. Sí, agradecerle de todo corazón por esta bendición que me mandó, porque sí me ha servido mucho, porque estos días han sido fallos para mí, para decirle, pues. Bastante horrendo. Sí, porque la niña está enferma y en la noche de calle no me duerme. Me toca desvelarme, pero sí, con esto me voy a ayudar. Gracias a Dios. Agradecerle de todo corazón. Ajá, cómprale el viejo de noche y no solo hormigas, pega uno. No, no solo hormigas. Muchísimas gracias, don Carlos. Don Roberto Carlos. Don Roberto Carlos, que Dios me lo bendiga. Ah, amén. Este, va, este... Ahí está. Para cumplir la misión, si solo eso era para los chiflados. Así es que... No, espérate. ¿Qué onda es ahí? ¿Qué puedo dar un tubo? ¿Dame una micura en casa? ¿Para la máquina me puede servir? No te voy a andar. No te voy a andar. No te voy a andar. Sinvergüenza, descarado carechucho. Va, eh... Entonces, mujeres, pongan las pilas, pero va a ser intercalado. Hombre, mujer, hombre, mujer. Para que nos digan. Ah, como son las mujeres. ¿Estaban solas? ¿Nosotras tocó? ¿La botella, la botella? Carlos. ¿La botella? ¿La botella? ¿La botella? ¿La botella? ¿Y el cronómetro? ¿Aquí lo voy a llevar yo con el teléfono aquí en mi video? ¿Cuántos? No, porque a los unos. ¿No dure unos minutos? ¿Segundo? ¿Segundo? ¿Segundo, dices? Va, eh... Pero hagan las ruedas, pongan las ruedas. Vamos a la ruedas, Juana. ¡Vaya esto! ¡Corre! ¡La rueda, la rueda, la rueda! Esperate que falte ahí. No, pero intercalense. Intercalense. Ustedes, mujeres, entre medio y un hombre. Así intercalense para que no estén solo las hembras juntas. Si no van... Una mujer, un hombre. Intercalense. Ay, así. Así, así. Así, así. Intercalado. Así. Ay, es intercalado. Dos hombres para acá, Lupe. No, aquí tenía que ser. Aquí tenía que ser. Ajá, sí. Aquí, intercalado para que esto se ponga bueno. Dos hombres y dos hombres. Dos hombres y dos hombres. Eh... Le vamos a dar la... A Zapito le vamos a dar que le dé vuelta a ver si... Que se mate el solo o a ver quién mata. Dale, Zapo. Vamos a ver, Zapo. Vamos a ver, Zapo. Ahí está, por ahí. ¡Chabelo! 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 Está entre medio. Es que quiere más duro. Que gire más duro. Que gire más duro. Que gire más duro. Tal vez me ha tocado a mí. Ay, mi alma. Afuera. Afuera. Dale, otra vez. Acuja el sapo que no me tocó. ¡Chelcha! 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 ¡Chelcha le tocó! Entrega una silla para que se estén parando. Porque no les cuesta mucho. Una silla. ¡Déjate! 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 Para que se estén parando ahí. Para que no les cuesta mucho. Preparse ahí. Va. Cinco segundos. Cinco segundos. Pero cuando ya esté el cuerpo adentro. Va. Yo voy a contar aquí. Eh... Va. Ya te voy a decir. Dale, dale, dale. Aquí es donde se te pone todo el bocacoco arrugado. Pobrecito de mi amigo. Vaya. Eh... Ok. Mira. Vaya. Una. Dos. Y tres. Vámonos. Dale, ya. Dale. Ahora. Ahora empieza. Uy. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ya. 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 A girar la botella. Vamos, vamos. Sergio, hoy te toca a vos. Viene el karma. Viene el karma. No te vayas a matar vos solo otra vez. Vaya, 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 vaya. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Salte, Sergio. Ay, papá. Te tocó, papá. Vámonos. Te toca. Solo me toman cinco. Cinco segundos. Cinco segundos. Te va a caer bien para lo de la rodilla. Te va a caer bien. Vámonos, pues. Cuando estés adentro te voy a contar los cinco. Metete ahorita, metete. No importa que no puedas meter el pelo. El pelo no. Cuidame. El pelo no hay problema. Ay, apurate. Dale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Ya saliste. Once hizo. Once hizo. Eso. Eso. Dejame al otro. Dejame al otro. Dejame al otro. No se la. No se la. Está helada. No. Dejame. 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 Se me laaron los oídos. Va. Vamos a ver. Ay, María. ¿Qué tal? Estoy sorry. No, pero estáis un niño. Estoy sorry. Estoy sorry por ti, María. María, te toca. Amarilla, hombre. Por ti. Dale, María. Vaya. Cinco segundos. Aquí lo ven? Ayudo. Miren, puñe mi bajero que hay ahí. Son pedajos de... ¡Ven, ven, ven! 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 Son pedajos de frijoles, son. Vaya. A la... A la... A la una. A la dos. Y a las tres. Pero, yo no voy a zamutil la cabeza. No, solo el cuello, el cuello. Hasta el cuello. Amarillo, hombre, es como cojo el escaleto, pura jate, hombre Dale, pues, para abajo Uno, dos y tres, al centro y para adentro No, hombre, amarilla Reempujá Le voy a contar cuándo ya está adentro Ajá, desde cortina de uno No, 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 no Dale, dale, dale Uno Uno, dos, tres Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro Cuatro, cinco Vaya Allá, por la silla Vaya, este Ahora, ahora usted va a girar la botella Si le toca repetirse que ya se metió, ni modo, Ricky Aquí la suerte, al suerte Va Va Dos Rufino, vayan a meterse, si están, ve Vaya, agárrala usted, pues, vamos A usted le toca A usted le toca A usted le toca A la Juan Este es odio personal Va No, ni Vaya, dale, pues Dale, pues A la una, a las dos y a las tres, ya Ay, sí, se duermen las tenillas Ay, Lupe Le tocó zamparse a la abuelada Vaya, ahí es donde decimos bienvenido, no está tan helada, helada que se diga, pero... Yo me brindé con la boca porque yo me brindé en el barrio Cochino Cochino No, lo que sí Vaya, pues, vamos a contarle, pues Vamos a contarle, shhh Vamos a contarle, pero cuando llegaste abajo Cuando llegaste dentro, vamos a empezar a contar Vaya, uno, dos, y tres Vaya, ahí va, uno Dos Tres 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 Cuatro Tres Tres Dos Uno Jajaja 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 Nombre, rique, es que es algo no tan agradable, que se diga Jajaja Jajaja Hoy denle la vuelta a la botella a usted Hoy venga, denle la vuelta a la botella Que ya la amarilla ya anda toda calambrada, ya Jajaja Dale, pues Dale, pues Agarruedas, 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 pues César César ¿Qué pasó con este César, pues? Está escondido usted No, que ya le agarró la prófa Se le cayó el teléfono cuando se cayó, porque no está Se le cayó el alma, entonces, porque media vez se le pierde el teléfono, se le agarró el alma César ¿Qué pasó? ¿No lo hallaste, amor? Ni lo vas allá, porque aquí la gente no devuelve nada Ah, Dios guarde No te creo que perdiste el teléfono Ándele Ah, ahí adentro haber quedado No No, no Lo había metido allí Ah Ah Ah, no Es que ustedes siempre Es que con esas calzonatillas que ustedes siempre se ponen ¡Nombre, Ricky! Bueno, vamos a seguir con la siguiente ronda en el otro video Peace, boys Ok, bendiciones Adiós Adiós